Rodil Hernández y Nelson Rauda, ex directores de centros penales, fueron encontrados culpables este lunes 19 de julio del delito de actos arbitrarios en la administración de fondos de las tiendas carcelarias durante su gestión. No obstante, la condenada de dos años era reemplazada por trabajo de utilidad pública. Además, fueron absueltos del delito de administración fraudulenta, pues los jueces coincidieron que faltó más investigación y pruebas. El tribunal manifestó que no se había logrado establecer el mismo, pero vamos a estar pendientes de la sentencia por escrito para verificar si se puede presentar una apelación o no. Que los actos que realizamos en un momento determinado con lo que se establece de la absolución de administración fraudulenta en ningún momento hemos llegado a perjudicar a la población interna, a la población privada de libertad. Eso es lo que demuestra la absolución de la administración fraudulenta. Con lo relacionado a los actos arbitrarios, el tribunal hace muy, muy claro su fallo en el sentido que lo que ha habido es una actuación, la realización de ciertas acciones que no están reguladas expresamente en la ley. Por lo tanto, lo que nosotros creemos es, aceptamos el fallo, aceptamos el fallo del tribunal y lo que creemos es que es necesario, es imprescindible que a partir de este momento se regule expresamente lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con los ingresos de las tiendas institucionales de centros penales. Los ex directores fueron absueltos de toda responsabilidad civil, pese a que se demostró que habían manejado ilegalmente más de 200 mil dólares para pagar gastos por servicios de inteligencia, sobresueltos, bonificaciones y préstamos al personal. Gracias. 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 Gracias.